La historia de la historia 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 preciso. Una vez, una vez es irónica, otra vez es tierna, otra vez es emotiva, otra vez es cáustica, pero siempre literaria, siempre literaria. Era una gran lectora, no se concibiría su obra sin sin sus lecturas. Yo cuando hablaba con ella estábamos todo el tiempo hablando de los libros que nos habían marcado, de los libros que nos estaban marcando y siempre volvíamos a los clásicos, una y otra vez. Luego, en su vida, en su talante, en su forma de concebir la vida y la literatura, porque yo uno a la vida y la literatura a la hora de hablar de Dolores Campos Herrero, estaba la generosidad, lo que muchos de nosotros llamamos el espíritu Campos Herrero. Te puedo contar mi experiencia personal, yo era más joven que ella, yo la conocía, yo era camarero en un bar al que iba ella, como iba toda la ciudad, la Salacuasquías, y sin embargo, cuando publiqué mi segundo libro de cuentos, me encontré con que ella ya había leído el primero, estaba dispuestísima a presentarme el libro y luego, además, con mis primeros libros en sus columnas de prensa, ella nunca se cortó un pelo a la primera que tenía una oportunidad, mencionar mis textos. Yo, autor joven, me veía privilegiado por la atención de esa autora más veterana, que ya estaba donde yo tendría que llegar un tiempo después, y siempre gocé de su absoluta generosidad. Fue como un faro, una luz, para saber o para intuir por dónde teníamos que movernos. Yo, en todo momento, he intentado seguir las telas de Lola, nunca le vi en ninguna guerra, nunca le vi, nunca le escuché una palabra mal de nadie, de otra escritora o de otro escritor. Se la, a Dolores Campos Herrero se la ha incluido dentro de lo que se conoce como la generación del silencio, denominada así, porque bueno, pues es poco lo que lo que se ha escrito sobre ellos. Si bien es cierto que por actitud y también por el momento en el que publicó el grueso de su producción, yo creo que estaría mejor encajarla dentro de lo que se conoce como la generación del milenio, la generación del siglo XXI, en fin, con autores que efectivamente nacieron después que ella, pero que publicaron de manera más o menos sincrona. Ella nunca se privó de estar en la calle, de apoyar a los demás, de poner la mirada en los nuevos, sin olvidar tampoco reivindicar a nuestros autores de la tradición, ¿no? Pero siempre tenía la mirada puesta en lo que habría de venir literariamente. Entonces, claro, esa generosidad hacia un desconocido que empieza, hace que ese desconocido que empiece, que empiece, consiga esa confianza tan necesaria para seguir creando. No lo hizo conmigo, lo hizo con muchísimas escritores y escritores de nuestro entorno. Por eso digo que no solo es su valor literario, también es su espíritu, el espíritu Campos Herrero. Dolores Campos Herrero transitó todos los géneros. Quizás el menos transitado fue el teatro, pero también incursionó en él. Los dos grandes géneros, desde luego la poesía y la narrativa, y dentro de la narrativa quizás el que resulte más interesante sea el relato, el cuento y los micro relatos. Ella a los relatos ya más breves los llamó breverías. Hizo diversas publicaciones de breverías, incluso con este nombre. La temática, bueno, pues una temática amplia, una temática amplia que podíamos considerar que tiene que ver con su propia, con su propia biografía. Yo creo que escribir es un ejercicio de pasión continua, de disciplina incansable y, por supuesto, de resistencia a prueba de paso de días, a prueba, bueno, pues de, a veces, de silencio o a prueba, bueno, yo creo que sobre todo escribir es esperar el momento oportuno, ¿no? Es trabajar y esperar el momento oportuno. Se escribe por muchas cosas. Se escribe porque uno necesita comunicarse con sus congéneres, ¿no? Uno necesita, pues, explicarse incluso el mundo, conocerse a sí mismo, conocer a los demás. Es que la escritura es una especie de ejercicio extraño, ¿no? De por un lado, uno parece que se exhibe, pero al mismo tiempo también se oculta. De hecho, también no recuerdo quién decía que no conocía mejor método de ocultamiento que escribir. Y a mí, en concreto, me interesa también, aparte de lo que ocurre en mi interior, todo lo que ocurre a mi alrededor. Yo creo que un escritor es alguien que observa, que observa la vida, ¿no? Y es muy interesante ver cómo era de esas autoras que eran capaces de ser eclécticas y, al mismo tiempo, rigurosas, ¿no? Cómo sumar intereses, ¿no? Cómo hacer que la literatura medieval o los mitos grecolatinos o el acervo de los cuentos populares entren en perfecta consonancia, pues, con el imaginario de un vilamata, con los textos de Shua, por ejemplo, ¿no? Y todo mezclado con la cultura pop, ¿no? Por ejemplo, era capaz de hacer literatura con una reflexión en torno a la serie House, ¿no? Que era la serie de moda en aquel momento, ¿no? Se atrevió, en un soberano ejercicio de libertad, a hacer series de micro relatos sobre teléfonos móviles. Era capaz de hacer literatura de calidad con las nuevas tecnologías, ¿no? Creo que esa voluntad de atrevimiento, ¿no? De soberana libertad literaria, al mismo tiempo que se es, riguroso, ¿no? Es un legado que nos lo va a dejar, ¿no? Y cada una de sus obras, si uno la lee la producción de Dolores Campos de manera cronológica, por orden cronológico, verá que cada una de sus publicaciones, cada una de sus obras, significa una nueva investigación, un hito dentro de su producción. Es decir, que ella era una contadora de historias, tanto en la poesía como en la narrativa, pero una contadora de historias con una investigación de los modos y maneras de contar. Sabemos que hay contadores de historias, hacedores de historias y que hay grandes investigadores de la literatura, que van a quedar en la literatura porque hacen aportaciones. Y la gran aportación de Dolores Campos es esa investigación que hacía en cada una de su creación. Ese juego que, como decía Huizinga y como decía también Cortázar, es el gran juego, el juego inteligente, se tomaba muy en serio el juego de la escritura. Su desaparición fue solo física. Ya sé que es una frase manida y que se repite mil veces cada vez que se va alguien que escribe, alguien que canta, se dice que quedan sus canciones, alguien que pinta de que quedan sus cuadros. No, no siempre queda. No siempre queda. Hace falta un sortilez y una más y hace falta que haya algo, que haya alma detrás de esos textos para que se quede. Los de Lola tienen alma. Mientras el ser humano sea efímero, mientras el ser humano se asome a la eternidad y a la inmensidad con la condición de mortal, siempre va a encontrar un asidero en la obra de Dolores Campos Herrero, porque se asomaba sin dramatismo a esa condición humana. Escribió para la alma humana, por tanto escribió para todos los tiempos. Mientras el ser humano sea efímero, mientras el ser humano sea efímero,